A nivel mundial, México se ha colocado como el país número 13 con más defunciones a causa del COVID-19 y el quinto en el continente americano, teniendo como principal causa asociada por lo menos una comorbilidad, principalmente diabetes, hipertensión, obesidad o alguna cuestión cardiovascular. Estos problemas no son propios de las personas adultas, sino también de niños y adolescentes, pues México ocupa el primer lugar en obesidad infantil, señaló el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Al respecto, la doctora Erika Flores Vicario, pediatra del IMSS en Quintana Roo, reconoció que la pandemia ha evidenciado el grave problema de salud que tienen los mexicanos debido a los estilos de vida e incluso se pudiera agravar con el serentarismo que está generando el aislamiento social, poniendo en riesgo la vida de los menores, pues de hecho, un niño que contrae COVID tiene mayor problemática si presenta obesidad que si es asmático. Los niños que llegan a tener COVID y que tienen obesidad tienen mucho mayor riesgo de complicación, un riesgo tan importante o mayor que los niños asmáticos o los niños que tienen otras problemáticas pulmonares. De hecho, en los estudios que se han visto, la mayoría de las personas que se complican o las personas que se complican con COVID independientemente de la edad, tienen como factor de riesgo asociado el sobrepeso o la obesidad. Son niños que pueden infartarse muy jóvenes o que pueden sufrir problemas cardiovasculares. Son niños que pueden llegar a tener colesteroles elevadísimos, triglicéridos muy elevados y hasta datos de hígado-brazo. Cosas y enfermedades que antes se veían en los adultos, pues ya en la etapa de los 40 y 50 años o hasta más. Entonces, sí es una problemática en un cuerpo que aparte no está preparado para estos problemas. Dijo que es importante ver el lado positivo de la pandemia a través del cambio de hábitos alimenticios y de vida, por lo que hizo un llamado a padres de familia a aprovechar el tiempo en casa, realizando actividades físicas como saltar la cuerda, subir y bajar escaleras, evitar que los niños duerman más allá de la medianoche, así como que pasen más de dos horas continuas frente al televisor o aparatos electrónicos y en sustitución puedan leer un libro. Bueno, invitarlos a los padres, a todas las familias a concientizar que, bueno, pues esta pandemia no debemos de ver todo lo malo, sino debemos de ver la parte buena. Nos está invitando a una calidad de vida, a una forma de vida más sana. Si nosotros llegamos a cambiar desde la raíz, que serían nuestros pequeñitos, los hábitos de vida, hacia unos hábitos sanos, pues definitivamente a la larga, a mediano y a largo plazo nosotros vamos a tener muchos beneficios. Entonces, vamos a ver el punto bueno. Estamos ahorita en un punto en donde tenemos que hacer un análisis de nuestra vida y sobre todo corregir todas esas partes que están haciendo que seamos una población de autoridades con sobrepeso y obesidad. Recordó que esta es la oportunidad de fomentar la convivencia familiar y que las actividades físicas sean parte de las actividades diarias, no como un castigo, sino como parte de las acciones de recreación. Con imágenes de Kevin Rodríguez, Luis Más, Notivisión. Gracias. Gracias. Gracias.